El municipio presentó un nuevo equipamiento para las plantas de tratamientos de residuos reciclables. Seguimos incorporando más elementos, máquinas, herramientas, para lo que tiene que ver con promover la separación de residuos en destino. Lo que es Avenida La Plata se va a instalar lo que es la trozadora de caucho, nosotros recibimos ahí el caucho para ser transportada a la planta de calle Colombia. Y bueno, la otra prensa se va a instalar a la par de la otra con una capacidad mayor, como decía Estela, tal vez de unos fardos de entre 500 kilos a 700 kilos. Y la otra es la tituladora de vidrio que es fundamental para hacer el contenido, para hacer caminos o hacer algo de cemento, cementarlo para que quede consistente con el vidrio. Es el fruto de muchos años de trabajo, de tratar de conseguir este tipo de convenios y de ayuda, pero afortunadamente también con un gobierno provincial y nacional que están preocupados por este tema y que colaboran con nosotros, con los municipios y las comunas.